Bueno, son las dos menos cuarto de la tarde Mañana viernes, ya mismo está aquí la Liga Lo único que es José Guerrero, Yuyu Hola José, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Salomón Hoy está el hombre preocupado Está un poquito preocupado en el sentido de ¿Qué le pasa a los grandes? Lo de grandes no va por ti, que tú lo eres además en estatura ¿Qué le pasa a los grandes, Yuyu? Pues hay cierta preocupación por saber qué es lo que le está pasando a los grandes del fútbol europeo, ¿no? Ya llevamos unas temporadas avisando de que se podía acabar esta hegemonía de los grandes y parece que el tiempo nos está dando la razón, España está cortita pero no solamente es España si miramos más allá de nuestras fronteras Portugal está horrorosa le ganó el otro día a última hora no me acuerdo quién fue a Dinamarca a Dinamarca, correcto Holanda ha perdido, de sus tres partidos ha perdido dos uno con República Checa y otro ante Islandia Italia le ganó 1-0 a Malta Alemania empató el otro día con Eire en el 93 Eire en el 93 En casa Bueno, un horror Las únicas que están cumpliendo un poco Croacia está arriba pero bueno, Croacia tampoco es una de las grandes grandes del fútbol europeo Ni mucho menos Burkina Faso Había un grupo liderado por Albania que es una cosa impensable un grupo de clasificación liderado por Albania En fin, una cosa que nos está y claro, esto está preocupando muchísimo no solamente a nosotros sino al fútbol europeo y entonces hemos mandado a Paco al becario a Ginebra porque la sede de la UEFA se ha creado un congreso donde se va a hablar de esto Paco, ¿qué tal? Buenas tardes Sí, compañero Saludos desde la sede de la UEFA aquí en Ginebra donde todos los representantes de las grandes selecciones europeas pues han organizado un congreso para buscar y encontrar soluciones al mal momento que están pasando los históricos del balompié del viejo continente Sí, señor Ruina pura que no sé cómo se dirá en varios idiomas Ahora le podemos ir preguntando a los diferentes invitados porque aquí están intercambiando opiniones seleccionadores jugadores entrenadores y periodistas para intentar buscar soluciones a un fútbol que se muere por lo menos el fútbol de los grandes y una revolución de los pequeños que está haciendo tácticas y expresas en esta fase clasificatoria para el Eurocopo de Francia Y además Paco y además de soluciones están intercambiando canapés y eso porque nos gusta mucho Sí, sí, sí ahora mismo están pasando por aquí Una cosa sin la otra A mí me da coraje cuando cojo uno que lleva Roquefort porque a mí Roquefort no me gusta Vaya, hombre Y entonces tengo que echar rápidamente mano de de la servilletita esta y mientras así pues te vuelve y lo echa a la servilletita y lo lanza donde sea que me da mucho coraje porque uno no sabe lo que llevan los canapés en estos sitios tan fashion Y cuando tú crees por ejemplo a lo mejor que esa decepción que tú crees que a lo mejor fue a grasa y luego es una crema de apio Esto te entra unos sudores malos Y no veas lo mal que queda que te cambia toda la cara y se la cuenta a todo el mundo el que está hablando contigo y dice Uy, a ese no le ha gustado el canapé Porque tú le ves el color que después te fue a grasa y lo coges cuando yo te la comió y le dices al camarero ¿Esto qué es? Esto es crema de apio estas cocinas modernas que te echan a perder totalmente el agape ¿Y ahora qué hago yo con esto? Esto es, esto es con crema de apio Fíjate tú con crema de apio a dónde puede meterse la gente la crema de apio Es cosa más insulsa el apio, ¿verdad? El apio que todo el mundo lo echa para el lado en el puchero Si cae un trocito de apio todo el mundo lo echa para el lado Sí señor Yo no conozco a nadie que coma apio No, no, no Bueno, pues después de estos problemas culinarios vamos a ver si podemos hablar con alguno de los personajes que están intentando buscarle soluciones a esto del fútbol ¿A quién tenemos por ahí, Paco? Pues mira, está por aquí el que fue la seleccionadora holandés Luis Vangal Empezamos bien Que a ver un momentito Luis, Luis, Luis un momentito que ya están aquí esperando a Salomón y Yuyo y compañía en la cama de amane Luis, buenas tardes Sí, hola, buenos ¿Qué pasa? Una preguntita Hola, Salomona ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué haces? Qué alegría Qué alegría Una pregunta, Luis Oye, ¿a ti te gusta el apio? A mí el apio no me gusta el apio el apio no es una cosa que a mí me guste yo lo he hecho para el lado en el puchera Es como la cara tuya que todo el mundo la echa para el lado ¿Ya vas a empezar a poner fotos? ¿Quién me ha llamado para poner fotos? No, no, no ha sido una pequeña un pequeño inciso Me ha introducido alguien como que no la ha escuchado Una broma Luis, ¿qué le está pasando a tu Holanda? ¿A la Holanda que tú has entrenado hasta el Mundial? No, no, un momento un momento que quede raro que ahora ya no la entrena Luis Buencar No, pero bueno es tu Holanda No, pero es que ha dicho ¿Qué le pasa a tu Holanda? A mi Holanda lo que le pasaba es que ganaba Bueno Bueno, hasta sí, hasta que perdimos el Mundial finalmente Claro Pero llegamos mucho lejos Demostramos que mi fútbol está vigente en Europa Pero como que hola que eso es se llega el Mundial se llega para ganar que ahora mismo el Cádiz tiene los mismos Mundiales que Holanda Se llega para ganar como España ¡A que me da la risa! Bueno, bueno que usted habrá eliminado a España pero que equipos como el Cádiz o el Lucena o selecciones como Albania tienen los mismos Mundiales que Holanda Se ríe, se ríe Se ríe Vamos a ver que es un Ahora vamos a lo que importa Ahora la entrena Gus Hedding Gus Hedding Es verdad, sí Que nos está dando tantos disgustos que ya la prensa le llama Disgust Disgust Hedding Disgust Hedding Disgust Qué ridículo Disgust Hedding con la caga que tiene que parece Charles Bronson gato de papas Y ahí está Sí Nosotros Gus Hedding tiene una cara como de abrir la nevera y no ve nada De estos días que tú entras y sabes que hay y la abre y te quema la cara Que parece a bigote a rocer con el bigote más chiquitito Bigote a rocer es harto de choco Bueno ¿Y no te gusta lo que está haciendo Gus Hedding No Nosotros éramos los países bajos y con esta selección adora nos estamos convirtiendo en los países arrastrados De países bajos a países arrastrados Ya nos gana cualquiera Este es el titular de Luis Van Gaal Nos ha ganado la República Checa y nos ha ganado Islandia Islandia Por Dios Conmigo esto no hubiera pasado Gus Hedding conoce tampoco a Islandia que reía que Disney Islandia era un partido de rubro Es muy malo Siempre negativo nunca positivo Repito Esto con Luis Van Gaal en la banquilla no hubiera pasado Bueno yo no quiero ser no sé cómo se dirá mosca cojonera en holandés pero contigo en el banquillo Luis Holanda no se clasificó para el Mundial de Corea y Japón o sea que tampoco vendamos ahora motos arrancadas No pero espera aquello era una 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 camada de futbolistas muy malos que yo intenté llevar por el buen camino pero eran jugadoras que no tenían mucho fútbol y claro era culpa de ellos Yo no tuve nada de culpa en que no llegábamos a jugar en Corea y Japón Tú lo puedes justificar como te la gana pero aquello fue una mamarrachada Tú puedes decir que no sabías ir Mundial en Corea Mamarrachada fue ver a España contra Holanda en el Mundial de Brasil Eso sí que fue una mamarrachada que vio a todo el mundo Pues nos hemos venido Cinco goles a España Nos hemos venido con el mismo con el mismo título que usé del Mundial Eso es lo que hay Nosotros hemos jugado una final y la hemos ganado Bueno déjame ya que voy a coger unos canapeses Venga hasta luego Adiós 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 Vaya vaya el cabezazo Uno de queso azul Uno de queso azul Paco se está poniendo allí la gente guarra de canapeses Y la gente se está poniendo como el cotito que es hinchón de comer porque aquí es larga aquí es larga la huefa en este tipo de cosas y sí están pasando muchísimos camareros ahora mismo acaba de pasar uno con adobo La gente pregunta qué es lo que es y cuando dicen adobo pues no lo entienden pero se lo comen y les gusta mucho Muy bien Mira José Enrique Díaz Hombre José Enrique Díaz que precisamente está cogiendo adobo José Enrique José Enrique Buenas tardes un momentito No te vaya a quemar con el adobo José Enrique Qué tal Buenas tardes Qué tal Bueno aquí te hemos visto por línea interna hablando animadamente con grandes entrenadores del panorama europeo Mira hace ahora mismo reciente estaba hablando con Joaquín Lowe Sí El seleccionador de Alemania que me ha dicho una cosa muy interesante ¿Qué te ha dicho? Me ha dicho que el problema de su selección es que no tiene jugadores andaluces de categoría Entonces yo me he venido arriba ¿A quién echa de menos? Mira dice que le gustaría tener jugadores como Fernando Vega Jesús Leo Pinto Entonces yo creo que la solución sería que Alemania me nombrara a mi seleccionador Eso no se lo he dicho a Joaquín Lowe Joaquín Lowe en su cara Pero que por cierto tiene cara de sátiro de playa de Mallorca Y se come la cascarria Y la verdad que A la vez que lo cogen en la tele se está comiendo un Blondie Blu Yo cogiendo adobo y él se estaba comiendo sus cascarrias la verdad que era un poco extraño Entonces yo organizaría en Muniz el tradicional Weight Match o partido de Navidad ante selecciones potentísimas como Túnez o Namibia Entonces esto es claramente la solución a los problemas de Alemania Yo ya incluso estoy aprendiendo a hablar alemán y sé decir Guten Tag que es pan sin gluten Yo creo que estoy avanzando bastante bien y ojalá en próximas fechas me veáis a mí como se le decía el alemán Muy bien pues un abrazo José Luis nos imaginamos a ti con el chándal de la Mindshab no sé ya le dices va a ser duro el cambio pero a ti te imaginamos una mancha en el chándal pero no con el chándal de la mancha Sí señor José Enrique Díaz gracias amigo Un abrazo ¿a quién tienes por ahí Paco? Mira pues hablando de Alemania pues ha aparecido por aquí Bernardo Schuster que ha escuchado el Mindshab y se ha acercado y le colocamos el ping en ello porque está muy 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 pero que muy dolido con lo que le ocurre a su selección Bernardo ¿qué tal? Sí lógicamente macho ¿cómo estáis? Buenas tardes La mancha ¿no? La mancha sí La mancha ¿y un quita mancha es cuando quitan al seleccionador? En Polonia por ejemplo que nos metió dos es un quita mancha ¿no? Polonia eso sería un buen titular para un periódico polaco cuando nos ganaron quita mancha quita mancha sí el milagrito y Polonia la quita mancha el milagrito también sería bueno para Polonia el milagrito la mancha que te quito no yo estoy con esto que le pasa a Alemania fíjate macho que no ganamos estamos negativamente ¿no? con la campeona del mundo no puede ocurrir esto ¿eh? ¿cuál es para...? no podemos perder dos a cero con Polonia y dejando que Eire te meta el minuto noventa y tres y no podemos ganar ¿no? es ridículo ¿para ti cuál es el problema Bernardo? yo creo que que la razón de este descalabro que si seguimos así nos van a quitar la estrella de la camiseta es que mis paisanos solo piensan en la fiesta de la cerveza ajá claro el Oktoberfest que se alinean ¿no? sí el Oktoberfest se está cargando a la selección ¿no? porque allí en Alemania se bebe mucho ¿no? sí aquí se bebe tanta cerveza que en vez de gas ciudad hay Heineken ciudad ¿no? que te hacen la instalación y ya te sale la cerveza del grifo del fregaero hombre yo no sé cuánto Salomón se beberá aquí en la feria de Sevilla porque no tengo datos ahí cuánto sé no se ha podido beber de vino ¿no? un montón un montón bueno pues yo recuerdo que estando en Muni me pasaron una una publicidad de la feria de la cerveza yo fui en verano y era en octubre lógicamente y decía que se bebían entre 5 y 6 millones de litros de cerveza pues pocos son que bárbaro pocos son pocos son pocos son pocos son y lógicamente este año puede llegar a 8 o 9 sí está la gente loca y los jugadores sobre todo porque este año además en la feria pues todo el mundo toma Paulaner y más Paulaner Paulaner y el torero alemán Rafael de Paulaner va a torear la feria de la cerveza y se va a encerrar con 6 toros y los va a matar dándole con una jarra de esa en la cabeza tanta fiesta nos está pasando factura ¿tú crees que el problema es claramente que los futbolistas están sí porque luego rajamos de que son los españoles los que les gusta estar siempre de fiesta y aquí que Merkel ¿qué pasa aquí Ángela? vaya ejemplo que estamos dando a ver Manolete ¿qué tal? hola buenas tardes buenas tardes oye para ti el problema de estas grandes selecciones ¿cuál puede ser? por ejemplo en el caso de la española el problema se ha hablado de casillas la falta de juventud ¿qué puede ser? yo creo que es la falta de juventud tú lo has dicho porque mira el batacazo de los sub-21 el otro día que se veía venir primero los grandes en el mundial y el martes los niñitos en Cádiz los sub-21 de Celade se han que parece que va a ser la comunión el domingo Celade tienen la misma cara se ha quedado como los que tienen una consola Atari del 82 sin juegos entonces el problema de España ¿tú sabes cuál es? ¿cuál es? el madridismo vaya hay que confiar más en los atléticos y menos en los merengues Casillas ya no para ni el despertador y todo ha sido poner a De Gea de la cantera del Atleti y Victoria por 0-4 ante Luxemburgo pero tampoco es que Luxemburgo fuera una cosa del otro jueves pero con Casillas no se le ganó al otro día a Eslovaquia el Atleti históricamente ha tenido mejores porteros que los merengues eso es verdad ¿os acordáis de Abel Recino? que tiene cara de Tommy Lillón Carreado Abel Recino además los jugadores del Atleti y Atléticos son los que han dado triunfos a la selección empezar a contar Rubén Cano nos mete en el Mundial el Niño Torres nos da la Eurocopa del 2008 curiosamente con Luis Aragonés en el banquillo un gol de Kiko Narváez nos da una Olimpiada en Barcelona Iniesta o Mundial hombre no pero yo estoy hablando de Atlético y luego con del Bosque Madridiza un Mundial y una Eurocopa no hombre nada lo tenía todo hecho del sabio de Hortaleza todo hecho un millón de litros de cerveza en la Feria de Sevilla más o menos ganan los alemanes bueno pues gracias Paco un abrazo venga compañero adiós